El capitán admitió que su paso por River Plate no fue como él hubiera deseado y lo catalogó como un fracaso en su carrera. Me tomé como un fracaso mi paso por River, pero de los fracasos uno tiene que aprender y eso me sirvió muchísimo para crecer. No sólo como jugador, sino como persona y ser humano en todos los aspectos, dijo en su momento. Además de que dejó en claro, también, que nunca ganó más que el uruguayo Enzo Francescolli, quien es un ídolo de la institución bonaerense, además de platicar que dicho rumor le jugó en contra durante su estadía en Sudamérica. Era mentira que en esa época ganaba más que Francescolli, yo fui a Argentina a ganar cinco veces menos de lo que ganaba en México. Yo creo que ese comentario me jugó en contra en mi estadía en River. Se fueron dando muchas cosas que sí me afectaron, como que te etiquetan de que como llegas y ganas más que la figura del equipo, comentó.